Bienvenidos a una nueva edición de C5N Live, como todos los miércoles, estamos desde la redacción, en realidad un poquito más arriba, porque esta es nuestra plataforma digital, estamos en vivo para todos ustedes, conéctense al Instagram de C5N, la transmisión en vivo, porque estamos ya con Caro, les vamos a hablar de un día de furia. Hay relatos salvajes en la ciudad, ¿qué pasa cuando te acarrean el auto, la moto, salís de trabajar y no está? Bueno, ahí vamos a estar conversando con vos a ver cuáles son tus casos. Además vamos a hablar de espectáculos, como siempre, pero también tenemos un nuevo integrante, vamos a ver si se queda o no, si quiere quedarse, nosotros le abrimos las puertas. Es Pablo Dennis, directo de la redacción de Minuto Uno, nos vas a hablar de actualidad y de esto que está pasando justamente con la carrera de los autos. Sí, bueno, Caro nombraba ahí un poco el tema de la película Relatos Salvajes, todos conocen al personaje Bombita, encarnado por Ricardo Darín, nosotros en la redacción de Minuto Uno y también una alerta en el canal en C5N, hicimos una nota al respecto de lo que pasó ayer por la tarde en Corrientes y Maipú, en pleno microcentro, donde un hombre, un motociclista, se encontró con la desagradable noticia de que le estaban acarreando la moto, como se puede ver en el video. ¿Qué hizo el hombre? En lugar de ir a hablar con los guardias, de preguntar, de pedir explicaciones, directamente se subió a la camioneta que le estaba llevando la moto y la agarró, la bajó y se la llevó. Obviamente la gente se empezó a juntar, porque el hecho no es para nada normal, pero los agentes, en lugar de impedir que se lleven la moto, lo dejaron actuar. Mientras tanto, alguno de los vecinos, como se puede ver y escuchar en el video, lo pueden ver en Minuto1.com, le gritaban chorros, estaban a favor del bombita del justiciero. Fue aplaudido, totalmente. Así que lo que hizo el muchacho en cuestión fue agarrar la moto, se fue, los agentes nunca lo impidieron y después llamaron a la policía de la ciudad y actualmente no se sabe su paradero, no se sabe si lo pudieron encontrar. Todo el detalle de la nota está acá en Minuto1.com y bueno, todavía seguimos buscando el paradero del muchacho de la moto. Vamos con Caro, que tiene una encuesta al respecto. Bueno, como les anticipaba, acá lo tenemos al famoso bombita Darín, que es un emblema de este tipo de casos. ¿Cuánto le acarrearon tantas veces ese auto en la película Relatos Salvajes? Entonces, queremos saber, repito, vamos a estar leyendo si alguna vez te llevaron la moto, el auto, si no estaba el cartel de prohibido estacionar, cuánto tuviste que pagar, cuál fue el trámite para sacar la moto, el auto, todo eso y te vamos a estar leyendo en este motivo, ¿sí? Vale, vamos a hablar de espectáculos mientras nosotros vamos leyendo todos los mensajes de ustedes. Fer, vos tenés novedades. ¿De la pareja del año? ¿Puede ser? ¿Es la pareja del año? Me dio outlet. Dudo, dudo. Falta un poquito de año. Dudo que sea la pareja del año. Primero veamos si llegan a fin del 2018, ¿no? Ellos son Laurita Fernández y Nicolás Cabré. Pasamos de Estoy muy bien, así empezó Laurita Fernández hablando de esta relación a Quisiera que Dure para Siempre a esta última foto. Los emocioné, ¿no? Con el Quisiera que Dure para Siempre y sí, quién no, por supuesto. Así está muy bien, así hay que empezar las relaciones, ¿no? Sin fecha de vencimiento. Primera salida oficial, ya se muestran juntos teniendo en cuenta lo reacio que es Nicolás Cabré a los flashes, a las fotos, a hablar de su vida privada. Bueno, a ver, Laurita Fernández tiene un costado mucho más mediático, lo acompañó a ver una obra de teatro en la Sala Sarmiento. Vieron un show de Pilar Gamboa que trabaja con Nico en este momento en la tira del 13. Mi hermano es un clon. Y se mostró muy relajados. De allí, manito, beso, mimos. No tuvieron problema en mostrarse juntos y en ya formalizar esta pareja. Quiero que me digan ustedes, ¿eh? Si es o no el noviazgo del año y además si les gusta. Porque Nico Cabré tiene un gran prontuario amoroso. Creo que ha estado con las chicas más lindas del país. Escríbanos. Escríbanos y cuéntenos qué les parece. Arroba C5N. A ver, vamos a leer algunos de los mensajes de ustedes. ¿Qué tendrá Cabré? Pregunta Camiro. ¿Y qué tendrá? Bueno, a ver, ¿tiene fama? ¿Tiene plata? ¿Es lindo? Tiene carisma. ¿Tiene carisma? Dice Caro. Creo que tiene un perfil bajo en el tema de cuando ha dado notas y demás. Pero para mí tiene algo, algún sex appeal tiene de la gracia. Dicen que es hincha de Vélez. Bueno, nuestro compañero Pablo dice que... Bueno, eso puede sumar o restar, depende de qué equipo sea, ¿no? Bueno, como cubero, che, también. Está muy bien. Bueno, creo que... Pero actúa muy bien y es muy talentoso. Yo creo que va por ese lado, ¿no? Por el lado de la admiración, seguramente. Y si estás de novia con Cabré, no te importa si quiere dar notas o no quiere dar notas. A mí la pareja que más me gustaba igual... Creo, creo, creo... A ver, repasemos. Repasemos un poco. Eugenia Tobal. No, esa pareja no porque la destrozó. Pobre Eugenia. Clusterwater. Agustina Cherry. Celeste Sid. La China Suárez tiene una hija con la China. Y es de las más lindas la China, ¿no? Aunque me cueste, me duela tanta belleza. ¿Quién más? Bueno, hay un montón que no están confirmadas, ¿no? Meridel Cerro. En su momento a Laurita Fernández también la habían vinculado con él. Agustina Córdoba. Y seguimos, ¿eh? Es amplia, es amplia la lista. ¿Saben quién también? Celeste Carvallo. Celeste Carvallo, ¿de Amigobios? Sí, sí. Si googlean, la conocen. La conocen. La cosa es que hace mucho que no trabaja en la tele, pero fue de las primeras novias. Bueno, nos dicen que hablemos de buenos actores. Parece que para Nery no es un buen actor Nicolás Cabré. Y siempre repite, ¿no? Los personajes un poco. Cabré es ídolo nacional. Ídolo nacional, dice Diznardo. Y sí, la verdad que para muchos de los hombres lo es. Pero también para las mujeres, ¿no? Que han estado con él, ¿no? Tampoco seamos machistas en eso. Bueno, nos dicen, nos hablan sobre el acarreo. Caro Nahuel tuvo que pagar 3.000 pesos por estacionar en un cordón amarillo. Imagínate en un salario promedio, los 3.000. A nadie le caen bien. Bueno, seguimos leyendo todo eso que, bueno, tuve que pagar por... Acá también más arriba nos habían dicho 3.000, el mismo valor, seguramente es aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, seguimos leyendo. Pero vamos a hablar un poquito de fútbol. Sí. Eso me parece que es lo que más le gusta a Pablito. Vamos a hablar de fútbol primero relacionado con el espectáculo. Y después pasamos para Pablo. Porque cuando ahora... Ay, chicos, lloren. Lloren, chicos, lloren, como dice el vendedor de churros en la playa. Se emocionó, se emocionó hasta las lágrimas por un gol de Icardi. Y por eso, y de ese gol en especial, porque fue último momento, cuando estaban perdiendo, nos va a hablar aquí nuestro compañero de minuto uno. Todo suyo. Bueno, sí, Icardi fue importante una vez más en la victoria al Inter agónica. Inter estaba perdiendo 1-0 con el Tottenham, volvía a la Champions League después de seis años de no estar presente. Y el capitán argentino, cuando faltaban diez minutos nada más, puso un golazo, un golazo que significó el empate. Después el Inter lo dio vuelta, terminó ganando 2-1 en el estadio de Milán. Y Wanda, como vemos, así festejó con uno de sus hijos, mostró su emoción. No se llega a ver, se llega a ver los ojos llorosos. Pero sí los ojos vidriosos. Sí. Cabe destacar que Wanda, además de la mujer, es la representante de Icardi. Entonces, cada vez que hace un golcito, también sirve, pensando también en el plano económico. Y voy a contar algo más. Ahora también es comentarista deportiva de la TV italiana. Sí, sí, sí. Es multirubro. Es multirubro. Muy bien Wanda. Muy bien por Wanda. Así que bueno, Icardi no hace goles en la selección argentina, pero en el Inter sigue cautivando a todos. Y hoy también hay que hablar, me meto un poco en el plano del compañero Nacho Prieto, que hoy no está con nosotros. Hoy es un super miércoles de Copa Libertadores. Mandamos un saludo a Nacho, seguro. Las chicas lo están reclamando por ahí. Hoy es un super miércoles de Copa Libertadores, decía, porque juegan tres equipos argentinos, dos de los más grandes del país, Boca y River. River va a jugar con Independiente en Avellaneda a las 7 y media. Y a las 21.45 va a jugar Boca contra el Cruzeiro. Nosotros en Minuto1.com decidimos rescatar una perlita, una notita de color, con respecto a Mauro Zárate, que va a ser titular. Recordemos, Mauro Zárate se fue de Vélez en medio de una polémica. Los hinchas lo odian, lo consideran un traidor. Bueno, un exjugador de Vélez, Matías Pérez Acuña, que hoy está en Tigre, publicó una foto con un emoji bastante polémico. Creo que la gente que maneja redes sociales sabe lo que significa este emoji. Estos jugadores que ven en la foto son Lucas Romero y Ariel Cabral, que son también ex Vélez. Entonces lo que hizo Pérez Acuña fue ir a visitarlos, se sacó una foto y publicó esta imagen en su cuenta de Instagram con el emoji del cuchillo y el excremento. No sé bien qué es ese. Muchos lo relacionaron con la posibilidad de jugar contra Zárate, dos ex Vélez que juegan contra Zárate. Hay mucho rencor por parte de los hinchas y también de los ex jugadores de Vélez contra Mauro Zárate. Así que es un picantito que tiene el duelo de esta noche en la bombonera, entre Cruzeiro y Boca, desde las 21.45. Vamos con cara de vuelta. Bueno, esta vez no es una encuesta, sino es un prode. ¿Un prode de qué? Me dirán. Hay mucho prode de fútbol, pero en este caso, con la variación... Sí, puede ser. La noticia loca del día nos dice nuestro productor. Un prode del dólar. ¿Qué van a hacer? Una página que muestra exactamente la cotización del dólar a diario. Busca saber qué cotización tendrá el próximo 5 de octubre el dólar, la moneda extranjera, y que hasta el 30 de septiembre podés participar y por qué te podés llegar a ganar hasta un televisor. Vos pones los datos, pones tu nombre, tu DNI, tu email, el tipo de cambio por el cual creés que va a estar cotizando en relación al peso argentino, por ejemplo, 40,02, si acertaste, al otro día, sería el 6 de octubre, a las 2 de la tarde, van a sortear entre todos los ganadores del promedio de ese día. Así que, si tenés ganas de ganarte un Smart TV, un televisor, ya sabés que existe esta posibilidad de por lo menos ganar algo en esta corrida cambiaria. Vamos a apostar. Sí. A ver, lo dejamos acá grabado. A ver, apuesten también a ustedes. Sí, es el problema difícil de la historia, pero bueno, especulemos, ¿cuánto puede estar el dólar? Ahí está, 40 y algo, ¿no? 40, 20 más o menos en este momento. Bueno, a ver, para el 5 de octubre... 5, 2 semanas, ¿no? Sí, en realidad faltan 2 semanas, no falta tanto. Yo digo 42, siendo optimista. Tenés que adivinarle los centavos también. Ah, qué difícil, 42,15. Muy bien. Y yo quiero ser un poquito más esperanzadora. 41,20. 41,20. ¿Caro? Sí, Caro. Queda grabado. ¿Tu apuesta? Bueno, yo dije 40,02 cuando estaba comentando. Vamos a creer que va a estar en ese valor. Vamos a ver que quede grabado. ¿Qué cotización va a tener el próximo 5 de octubre? A ver, hay gente que pone... Me interesa más lo que pase con la gente en la calle, dice una de nuestros seguidores. La verdad que sí. Gala pone 45,29 que va a estar para octubre, dentro de dos semanas. Ojalá que no sea así, ¿no? No tenga ganado. Gala, de todas maneras, bueno, el que apueste y el que gane se va a llevar, que era un televisor. Un televisor, un Smart TV, este mismo 6 de octubre van a elegir el ganador. Nos saludamos a Gali también, que nos manda un beso. Hay muchos saluditos, muchas caritas. Hago un fe de ratas, porque es Sabrina Carballo. Me confundí. No es Celeste, por supuesto, Celeste Carballo es la cantante. Aparte, no son contemporáneos ni siquiera, Nico Cabré y ella. Pero bueno, nos siguen hablando. Se ven hermosas chicas, gracias. 50 pesos. Adriana, Adriana, 50 pesos. Fran dice 43,25. Nos mandan besos. Nos mandan saludos desde Santa Cruz. Dice que está lloviendo. Bueno, después de la lluvia que tuvimos acá. Se fue desde acá, la lluvia. Se nos fue la lluvia. Muy bien. Bueno, síganos leyendo, sigan escribiendo cuánto piensan que va a estar el dólar dentro de dos semanas. Les gusta la pareja de Laurita y de Nico Cabré. ¿Se emocionan con los goles, igual que Wanda con los Dicardi? ¿Vos llorás cuando ves algún gol de tu equipo? Sí, sí, soy bastante enfermo en ese sentido. Ok. Sí, sí, sí. ¿Y equipo sos vos? De Vélez. Ah, claro. Los resultados de mi equipo generalmente condicionan mi semana, mi mes, mi vida. No, no queremos eso. Sí, sí, es muy difícil. No, chicos, por favor. No, no, es un error. Pero bueno, no lo puedo controlar. Bueno, acá Carito también es bastante fanática de fútbol. Yo soy de Boca, pero sinceramente no me cambia la vida. Pero claro, sí, sos fanática. A mí me gusta más Boca en la Libertadores, así que esta noche voy a estar pendiente. Me gusta la selección. Me silban acá. Bueno, también fue a River esta noche. Así que pendientes esta noche. ¿A qué hora juega Pablito? Así la gente nos tiene... 19.30 en el Estadio Libertadores de América. Juega Independiente con River. Y a las 21.45, Boca con Cruzeiro de Brasil. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias a todos por estar del otro lado. Acuérdense, todos los miércoles, C5N Live. ¿Estamos juntos? ¿Entramos todos? Ahí estamos. Muy bien. Nos siguen y es la idea que participen con nosotros de las noticias del día. Carito, perdón, ¿a dónde nos siguen? Caro H. Cufré es mi Instagram. El mío es arrobaarenafer. Pablo. El mío es pablordenis. Pablo R. Dennis. Muy bien. Y por supuesto, arroba C5N, entran a la transmisión en vivo, que además va a estar varias horas. Permanece, lo pueden ver, pueden repetirlo. Un día entero, pueden seguir comentando y a ver quién se lleva este premio, por lo menos virtual, desde nuestro lado. Gracias a todos. Nos vemos la próxima.